En el año 1916, en el año 1979, llegué a Madrid procedente de Valencia. Esta iglesia ya llevaba unos siete años reunida en la calle del Espinar, en el barrio de Aluche, un lugar que no está muy lejos de aquí. El lugar era tan pequeño, tan pequeño, nos vimos con la necesidad de buscar un lugar más amplio. Y en el año 1982, con la ayuda del Señor y el entusiasmo de muchos hermanos, nos vinimos aquí, a la calle de los Llévenes 255, que es donde ahora nos encontramos. Poco a poco la iglesia se fue llenando de gente de diversos países a los cuales recibíamos como es normal, con los brazos abiertos. Actualmente, yo creo que hay más de diez países representados en nuestra iglesia. Podemos ser 160-170. Soy adventista desde que nací. Yo fui criada en una familia adventista y mis padres me criaron con valores cristianos y principios cristianos. Se desarrollan muchas actividades para todos los grupos de personas que acuden aquí, desde los niños más pequeños, con el Club de Exploradores, hasta los jóvenes y más mayores, incluso las personas de más edad. Se tratan temas de salud, se tratan temas sociales importantes y también, sobre todo, temas espirituales. Hay un buen nivel, digamos, de estudio de la Biblia, de oración. Las personas se preocupan unas por otras, oran unas por otras por los problemas. Y eso también me gusta mucho, ver esta unidad, esta preocupación de los diferentes miembros de iglesia. Y sobre todo me gusta que se da mucha importancia al estudio de la Biblia, a profundizar en las Escrituras para comprender temas importantes para nosotros. Que hay unos programas muy bien planteados, muy bien desarrollados. Los niños creo que aprenden muchas cosas que están muy involucrados también en la iglesia, que se les invita a participar. En la Sociedad de Jóvenes de Aluche siempre se ha mantenido muy activa. Hacemos salidas fuera, tenemos programas como videoforums, temas distintos sobre actualidad, juegos, actividades sociales, nos reunimos en fechas especiales como el Día de la Amistad, tenemos veladas y si tú quieres realmente hacer algo diferente en tu vida, estoy segura de que este es el lugar. Y lo que yo quizá destacaría más es que también tienes la posibilidad de trabajar y de hacer cosas por los demás. Está ADRA trabajando en Aluche, se ha trabajado muy activamente en esta área de beneficencia, de intentar suplir necesidades de personas necesidades de aquí, de la comunidad próxima de Aluche. Aquí desempeñamos una labor semanalmente y prácticamente casi todos los días de la semana, en bien de los más necesitados. Así como en la Biblia pone, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber, cuando desnudo me vestisteis, fuiste a verme a las cárceles, pues nosotros igualmente como hijos de Dios atendemos a toda clase de personas, de ideas, política, religión, raza. Estamos ayudándoles principalmente en comida, en ropa y bueno, asesoramiento con mucho cariño, sobre todo con mucha humildad. También una sonrisa, un momento de charla, con estas personas que lo necesitan realmente. Aquí trabajamos más de 10 voluntarios, son personas que ya estamos jubiladas, voluntarios que están sin trabajo y sin ellos no podría salir esto adelante. Por desgracia, por esta situación de crisis que estamos viviendo y de necesidad, pues cada vez hay más personas que acuden a estos servicios a obtener la ayuda que necesitan. ¡Gracias! 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 Yo considero que Aluche es una iglesia muy acogedora, muy familiar. No es una iglesia ni muy grande ni muy pequeña. Y entonces creo que todo el mundo puede aportar algo. Nuestra mayor ilusión es mostrar a las personas que nos rodean el amor de nuestro Dios y compartir con ellos la esperanza de la segunda venida. Así que te invitamos aquí, a nuestra iglesia aquí en Aluche, a que te acerques. Estoy segura que hay un lugar para ti también. Gracias por ver el video.